Vamos a ver cómo preparar la receta base del arroz integral en olla a presión. Los ingredientes que necesitamos son una taza de arroz integral biológico, en este caso hemos escogido arroz integral de grano redondo, una pizca de sal marina o un trozo de alga kombu. Las tiras de kombu las cortamos en trozos de 4 o 5 centímetros. Añadiremos uno de estos trocitos a esta receta. Tres tazas de agua mineral y para cocinarlos necesitamos la olla a presión y un difusor de calor. Ponemos el arroz en remojo media hora antes de cocinarlo. El agua del remojo la tiramos y lavamos el arroz bajo el grifo con agua fría. Los cereales debemos lavarlos siempre bajo el grifo con un colador y revisar por si hubiera alguna pequeña piedrecita. En la olla ponemos el alga kombu en la base y encima echamos el arroz y añadimos el agua. Tapamos la olla y ponemos el fuego fuerte hasta que empieza a hervir. En el momento en que vemos que empieza a salir vapor por la válvula colocamos el difusor de calor, bajamos el fuego casi al mínimo y lo dejamos hervir durante 50 o 60 minutos hasta que deje de salir vapor por la válvula de la olla. Entonces apagamos el fuego y esperamos unos minutos para que la presión se reduzca naturalmente. Destapamos, dejamos que salga el vapor y movemos los granos de arroz con una cuchara de madera mojada para que no se peguen o unos palillos de madera. De esta manera mezclamos los granos de la parte de arriba con los de la parte de abajo. Mezclamos así los granos más yin con los granos más yang. Podemos preparar el arroz habiéndolo tostado previamente en una sartén sin aceite. De esta manera lo yanguizamos un poquito más. Es una fórmula más adecuada para el invierno. Si deseamos que la consistencia del arroz sea más cremosa dejaremos el arroz en remojo de una a tres horas antes incluso toda la noche anterior. Al contrario, si queremos conseguir un grano un poco más entero lo podemos cocinar directamente sin tostar ni remojar pero entonces deberemos añadirle un poco más de agua a la cocción. Con una taza de arroz conseguiremos un plato para dos o tres personas. El arroz integral se puede guardar hecho en la nevera durante dos o tres días en verano quizás algo menos pero en invierno unos tres días aguanta bien para calentarlo la forma ideal es ponerlo al vapor de manera que se calienta, se hidrata y no se apegotona. También se puede calentar poniéndolo en una olla o sartén que no se pegue y añadir un poco de agua caliente. El arroz integral nutre y fortalece los pulmones y la digestión. Equilibra a la persona, armonizando la mente y las emociones. Es en realidad el alimento energéticamente más equilibrado. Equilibra la mente y el cuerpo, centra el espíritu y ayuda al control del continuo mental. Se puede tomar durante todo el año y prácticamente en todas las condiciones de salud. Rejuvenece y combina con casi todo. Recuerden que el arroz integral debe estar muy bien hecho, no al dente, si se quiere gozar de una buena digestión. Recuerden que el arroz integral debe estar muy bien hecho, no al dente,